Gozando, guarachando, yo también, vacilando, buscando Aquí te traigo este ritmo bueno, muévela así, así, calienta como un fuego Oye, esto es salsa soja, ritmo que te quema, te gusta, se te nota, cuida aunque esto se pega Y así, para todos los rumberos, ritmo del Caribe, pa'l mundo entero Vamos a la rumba, la noche está de fiesta, vamos a la calle a formar la gozadera Una mano arriba, una mano arriba, oye, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo Mueve la cintura, mueve la cintura, de lado a lado, de lado a lado Este ritmo es bueno para gozar, acércate todos, vamos a bailar Este ritmo tiene un botón, un pa' abajo, vamos todo el mundo, vamos a rompear Con la mano arriba, con la mano arriba, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo Mueve la cintura, mueve la cintura, de lado a lado, de lado a lado Este ritmo es bueno para gozar, acércate todos, vamos a bailar Este ritmo tiene un botón, un pa' abajo, vamos todo el mundo, vamos a rumbear Dame salsa soca, dame salsa soca, oye, baila salsa soca, baila salsa soca Dame salsa soca, dame salsa soca, prepárense mi gente, que vamos pa' la fiesta De lado, de lado, de lado, para otro lado, y vuelve para otro lado Ella lo baila pegado, compadre timbal, por eso va tranquila y tropical Los hombres la miran, pero sin cesar, te va a gustar, le derrime eres material Si la agarro, lo juro, la pongo a gozar, si se queda en la pista, la saco a bailar Yo vine a esta fiesta, pero a guanachar, así es que todo mundo lo mueve y nadie se puede quedar Dame salsa soca, dame salsa soca, oye, baila salsa soca, baila salsa soca Vuelve y dame salsa soca, dame salsa soca, prepárense mi gente, que vamos pa' la fiesta De lado, de lado, de lado, de lado, apretado, apretado, pegao, pegao, del otro lado, pegao, pegao, de lado, de lado, pegao, pegao, pegao Oye, se acabó, jeje, gózatelo el tono